¡Feliz jueves! Yo corro más rápido con esa tipa ¿Sientes que corres o corres más rápido? Yo corro más rápido... ¡Uy, carajo! ¡Es el Itaclown! ¡Es el Itaclown! ¡Andy Circus! ¡A la bestia! Cuidado, padrino, ¿por qué se mente monea, eh? Ya, ya lo vi, ya lo vi Pero no tiene un poquito de aventar un poco Carajo, mami, ya estamos a punto de acabar un motor Puedo ver las auras de los motores que tienen backburns ¡Uy! Ya estamos a puntito, chaval, a puntito, tío A ver, a ver Es que este maldito como me va a quedar ansiedad, fucking damn Escucho los latidos cuando de plano no hay nada Ya estamos tú, ya voy a ir a revisar ¡Uy! Detecté un totem ¡Ay, carajo! ¡The Clown! ¿Otra vez de uno? What the fuck? ¡The Clown, my friend! ¡The Clown! ¿No le llevaba a este gancho, en serio? Eres la burla, este puto payaso Uy, la llevó aquí al lado ¡Ah, caray! ¿Pusiste una mina? Eres la burla Para tú ponle un decoy No traigo la ventaja para irme ¿La sacaste? Sí, la voy a correr Ok Ah, mira, aquí otra vez hay un motor ¡Ah, mira! ¿Qué pasó, bandera? ¿Qué pasó, bandera? Bandera cotorra ¡Uy! Creo que sí me siento más fácil con esta tipa Es que como diría el Sakumo ¡No, es que! ¡Es que el hitbox! ¡Es que el hitbox! ¡No, es que el hitbox es menor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se lo callo! The fucking joke Estaría chido que eso lo explotara y no se reiniciara el motor No se reiniciara, le tiene que dar otro Ah, ¿a poco? Eso sí es demasiado moto de diabla, eh, de su parte Ahorita va a venir, nos va a monear, padrino, nos va a monear, va a valer eso Ah, aquí también se van a arreglar De chill, de chill Pero hay que ir al de medio porque se va a robar ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la maldita burla! ¡Uy! ¡Qué mala decisión tomar a irse por allá! Y me metí al... 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 al canciller ¡Uy, estúpido! ¡No! ¡No, estúpido payaso! ¡No, estúpido! ¡No, estúpido! Voy al medio ¡Ah! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! A costa de mi... De una... A costa de una costilla, pero lo perdí Ok, si me tiene aquí arriba, estoy seguro Creo que viene pa'l medio... Ah, no... No, no, no... Está hasta... hasta atrás del mapa a la derecha Ahí se trae un poquito por el del medio Déjame te ayudo, diabla ¡Uy! Ya se está moneando una morra ¡Uy, mami! ¡Aquí saliendo a la izquierda hay otro! ¡Ey! ¡Puedo ver la silueta de 3! ¡Qué perrocha! ¿Te curó? ¡Ajá! Ahora sí no tengo ventaja alguna Que aproveche mientras esté jodido ¿Escuchó? ¿No lo ves? Está aquí adelante ¡Uy! ¡Qué tronco! Lo bueno es que no tiene vocación de enfermera, padrino ¿Porque si lo hubiera tenido? ¿Porque si lo hubiera tenido? No, hombre, yo con mi vestido rojo aquí En la... En la maldita nieve ¿Cómo que...? No sé, mami, deberíamos ir a otro para que no... Porque si no, no se nos va a quedar medio jodido Vamos a dejar a él... ¿Sí? Si quieres hay que... Si quieres hay que dejar este... No vas a quedarínos Va a venir, va a venir ¡Lo báilo! Quiero que le baile Veloz, veloz, veloz ¡Eres el veloz! ¡Se fue hasta el... ¡Me lo voy a llevar yo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene y siguele, siguele, siguele! Tú siguele, tú siguele Tú sin miedo, padrino Tú sin miedo Ya casi, ya casi Ah, estupido, estupido payaso Uy, me estoy quedando atorado Uy, 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 uy Ya te vio, ya te vio, ya te vio Oh, bueno, bueno, cárrele, cárrele, cárrele Voy a abrir la que se abrió en la derecha Carajo, mami Ya la están abriendo, ya la están abriendo Voy a ayudarte, voy a ayudar Corre, corre, mami, corre, mami, corre, mami No, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti Bueno, padrino Carajo, mami Ok, ya vieron Tengo que cambiar No seas así, payaso, no seas así No seas la burlota ¿Qué pasa si me voy a campear? ¿Me intento bien? Espérate, espérate, espérate Está viendo a la otra morra Tengo que llegar por su derecha No, lo sé, pa No, te voy a torcer si me agarra ¿Así dónde está viendo? Ah, también, intento ver Está aquí luego, luego No, voltea a ver Es que esa morra, necesito la ayuda de esa morra Ah, que ya se... Ah, ya vete, vete, vete Ya se va, ya se va, vete Carajo, voy a intentar huir Ah, qué vato tan asqueroso, eh Ah, qué asquerosidad de morro Ah, te quiso a ti, padre, no Si hubiera tanqueado, hubiéramos un video ¿Quién era la peor gruesa de de golpe?